La convocatoria es magnífica, más de 150 artistas han participado. No solamente la cantidad, sino la calidad de las obras nos deja muy, pero muy contentos. Lo que nosotros queríamos desde nuestro programa Puentes de la Vicegobernación era participar y convocar justamente a los entrerrianos a que puedan expresarse. Y en este sentido queríamos que se expresen para captar lo que nosotros denominamos intangibles, pero que son significativamente importantes y trascendentes para cada país, que es la libertad y la independencia tan clara en este momento. Y cuando uno mira las obras, realmente les refleja automáticamente ese activo que han logrado captar y lograron entender cada uno de estos artistas. Tuvimos el acompañamiento de un jurado de gran trayectoria, como es Romani, Gassiain y también José Luis. Y ellos tuvieron un trabajo difícil realmente, pero un muy lindo trabajo hasta seleccionar estas 15 personas de las que vamos a conocer a la bravedad quienes son los ganadores. ¡Suscríbete al canal!